el arrastre, el cariño, las demostraciones de la gente que verdaderamente Leti Aceves es un fenómeno musical en Caborca. Ser permanente. Yo quisiera vetar a la gente que quiera rentarle sus servicios un fin de semana. No tiene. No tiene de aquí hasta junio. Del próximo año. Del próximo año. No tiene. Y ha escogido dos, tres fechas que justo día no trabajo y así, ¿sí o no, Leti? Sí, así es. Es en serio. Bienvenida, bienvenida contigo. Estamos en agosto y no hay fechas para de qué a junio. Del año que entra, no. De fines de semana. De fines de semana. Y no nomás es el viernes, el sábado. Es viernes, el sábado, pues el martes, lo que sea. Es de verdad esto. Bendito Dios, bendito Dios. Sí, ahí tenemos la agenda, pues ahí va, se va llenando despacito. Ahora, otra cosa que hemos estado conociendo de Leti Aceves, ella viene de una familia de músicos para mariachi y resulta que es pariente del, pues a nosotros los que pasamos de 40 años, sabemos muy bien quién fue Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete. Pues mira, por ahí viene algún gen de los Aceves, que también está ahí, ¿verdad? Nos contabas. Sí, pues mi papá, mi papá es el que ha llegado a Miguel Aceves Mejía. Bien, bien nacido, no estoy muy segura, pero creo que viene siendo como primo. De hecho, yo tengo una foto ahí en la casa de Primitivo Aceves, que es hermano de Miguel Aceves Mejía. Ajá, y si ves que te pareces a él así, le ando buscando el parecido ahí. Estamos grabando, ¿verdad, Selma? Excelente, muy bien. Ahora, Leti, hemos platicado, se está apenas formulando en nuestro estado la propuesta de los matrimonios entre personas del mismo sexo, cosa que tú en el 2016, si no me equivoco, en enero, pues fuimos testigos de este momento aquí en Sonora, pero con un acta que prácticamente fue hacer la formalidad aquí en Sonora, porque aquí en Sonora no se están dando todavía, apenas está entrando en discusión y en propuesta. ¿Qué piensas tú de este? ¿Cuál es tu sentir, tu opinión en ese sentido? ¿Tú qué lograste finalmente? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste casarte con una persona de tu mismo sexo? ¿Y cuáles son las ventajas legales en este sentido? Pues mira, yo tuve la dicha de quedarme con dos niñas que quedaron huérfanas, de parte de la mamá, ¿no? La muchacha que me acompaña, pues es abuela de ellas. Pues una niña que sufrieron bastante, junto con la mamá también. Entonces, pues, fui y me tocó, me dio la dicha, la mamá de las niñas antes de morir, quiso que yo fuera madrina de la niña de ellas. Pero yo a la mamá la tuve de cinco años. Yo la vi crecer, se casó y se fue con el muchacho, pues se casó. Y tuvo la primera niña y me dijo, bautízame. Y yo la bautizé, pues para mí era mi hija, ¿no? Ellas cuando ella, cuando, pues, desgraciadamente la mataron, pues, un cobarde, mil veces la mató, pues. Entonces, ellas y las niñas quedan huérfanas y, pues, la abuelita se hace cargo, que es la pareja que está conmigo. Y ahí las teníamos nosotros. Entonces, yo les dije, pues, ¿qué puedo hacer por ellas? Pues, ¿quién las ayuda? El papá, pues, no estaba aquí, se perdió, se perdió. Pues, ella sola, ¿quién las ayuda? Decía yo, ¿cómo le hago? Entonces, yo pensando que yo tenía mi trabajito aquí en el centro de salud, porque yo trabajo en el centro de salud, dije yo, pues, ¿qué hago? Y me puse a platicar con ella, oye, le digo, ¿qué tal si buscamos la manera, si nos podemos casar para que gocen mis beneficios que me dan a mí y los tengan ustedes también? Si se puede, le dije, y si no se puede, pues, como quiera, pues, nos divorciamos otra vez, como quiera. Pues, mira, de eso, pues, yo le doy gracias a Dios, por algo se hacen las cosas. He logrado que las niñas tengan su visa, las niñas ya están grandes, las niñas quedaron huérfanas de 4 y 5, ahorita ya tienen, van a cumplir 12 y 13. Y ya están en la secundaria, están, y las niñas también, bendito Dios, no le han hecho bullying por ese lado, ni mucho menos. Las niñas son abiertas, ellas saben lo que nosotros hablamos con ellas, y ellas no están asustadas de nada. Me hacen preguntas de repente, yo se las conté. ¿Cuántos años tienen, Leta? 11. Bueno, ahorita tienen 11 y 12, ya el mes que entra una cumple, ah, no, en este mes cumple, cumple el año del mismo año. Dice una niña más chiquita, ¿por qué le vas a hacer lo que dice ellos a ella, a mi hermana, si yo cumplo primero? La más chiquita cumple ahora el 22 de agosto, cumple sus 12, y la otra tiene todavía 12, y en septiembre cumple la otra 13. ¿Y hacen preguntas normales como adolescentes? Y yo le explico, mira, mi hijita, lo hice por esto, mira, gracias a esto, tú ya tienes tu visa. Me sorprendí mucho cuando me dice, la pareja que yo tengo, Carmen se llama, me dice, sácame el seguro, porque la niña se nos lastimó de una rodilla, la más grande. Sácalas el seguro, dice, ya no tiene, no tiene, se les venció. Y me llevo la hoja del seguro, están las tres, la abuelita y las dos, ¿no? Que me vas botando, ellas dos sí, pero la señora Carmen no. Le dije, ¿por qué ya no? Ella tiene ISTE, porque yo tengo ISTE, ya tenía ISTE también ella. Por el hecho legal. Por el hecho legal de la acta, del acta de matrimonio. Entonces estamos entendiendo que legalmente, además del amor, el cariño, los afectos, todo esto que tiene que ver con cualquier relación humana, la parte legal es un sustento que tal vez deberían de meterse mucho más a fondo, porque es una estabilidad además legal para las personas que quieren este estatus de estar casados. Sí, sí, mire, pues de todas maneras, de hecho, están juntos. Pero si estás juntos, no te ayudan nada. Si tú quieres meter a una persona, seguro no te ayuden nada. Sin embargo, la acta, como si fuera un contrato. Porque es un contrato. Sí, es un contrato. Entonces, el acta te está ayudando a ayudar a la otra persona. Leti, bueno, estamos hablando de una cuestión muy abierta, ¿no? Y se agradece Leti y es obvio que ella no tiene ningún problema para ventilarlo tan así que hiciste un pachangón, ¿verdad? Cuando te matrimonias y toda la cosa. Y nos hablas de un acuerdo, ¿verdad? Para darle esos beneficios, proteger legalmente a esas niñas. Pero hay amor. Tú tienes tu pareja. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros tenemos... Además, de ahí parte el cobijar a esas niñas. Sí, el cobijar. Parte del amor. Sí, de hecho, de hecho. Pero fíjate, qué interesante. Cuando se casan Leti y Carmen, a mí me tocó asistir a la posboda prácticamente porque me interesaba mucho el tema. Y entrevisté a la juez, entrevisté a Leti, entrevisté a Carmen, platicamos de esto abiertamente y lo pasamos en la radio en su momento. Y ahora estamos abordando un tema porque en Sonora apenas se está tocando el tema. Y decíamos en la mañana, hay un diputado que dice, vamos a esperar a qué. ¿Esperar a qué? Sí, sí, sí. Sí me voy a entender. No es ni ese único caso. Ni se va a acabar el mundo ni nada. Ya dejémonos de cuestiones moralinas. Esto tiene que ver con cuestiones de seguridad legal para personas. Porque al final de cuentas están juntos y van a seguir juntos. Es lo que les digo. Y los derechos de las personas, el derecho a decidir con quién vivir, lo haces efectivo además. ¿Cómo te dio temor en algún momento, Leti, tomar esta decisión públicamente y en Caborca con una carrera artística que estuvo siempre muy exitosa? ¿Tuviste temores en algún momento? Pues mira, sí lo pensé, pero era más el querer ayudar a las niñas, que yo sabía que les hacía mucha falta. Entonces fue más grande el amor por las niñas que mi carrera, fíjate, hace una así. Yo dije, yo lo voy a hacer. ¿Temiste en algún momento que te fueran a rechazar? A rechazar, exactamente. Que te fuera a bajar el trabajo. Así se dice, no, que ya no te contrataron, no, es que Leti se casó con una mujer y tuviste ciertos prejuicios en ese momento. Y es que yo tengo un hermano que, ah, pero que tú debes a la gente. No me importa, le dije, primero están las niñas y ya después estaré yo. Total, como que sigamos comiendo frijolitos y papas y tortillas, con eso me conformo. Mientras que las niñas estén bien, con eso me conformo. Sin embargo, llega la fecha, todo, te casas, ¿y cómo te fue? Puta, no hombre, pues yo nunca, es más, gente de, pues ya más alta de la sociedad. Yo dije, no, yo tenía un contrato antes de eso. Dije, a ver, como, no hombre, llegué y todo, Leti, felicidad, qué valiente, y qué besa, que te queremos aquí. O sea, oh, canico, dije yo. Yo creí que iba a ser rechazada en ese momento con esa persona. Y no, hombre, al contrario, yo me quedé, ah, qué fue la frega, no, no voy a volver a casar, dije entonces. Mira, saludos a Leti desde Atil. Buenas tardes, 360, saludos a Leti, Horacio Hernández, Julieta, Amanda Cruz, Seminuevos, el amigo Boruel. 70 views, dice Leti, sí levanta rating. De entrada, de entrada lo sabíamos, pero además el tema creo yo que está muy interesante porque le invitamos en ese sentido de esto que está sucediendo en Sonora y en donde vamos a llamarle mañana a la diputada Alicia Aitán para ver qué es lo que está sucediendo en torno, es más, si la podemos invitar mejor el próximo lunes y que nos acompañe y hablar de este tema y hablar de lo que se está hablando en el Congreso. ¿Tú qué le dirías a la gente que legisla en Sonora de tu experiencia como tal, Leti, en esta etapa de tu vida, en esta decisión tan valiente y tan personal, pero que al mismo tiempo refleja la necesidad no solamente para ti, sino para muchas otras parejas que están en Sonora buscando este reconocimiento? Bueno, pues que le den para adelante porque, además, mira, yo te voy a decir, tengo muchas llamadas de personas del mismo sexo que me dicen, Leti, ¿dónde te casaste? Ya les digo, yo les doy el número de la, me han hablado bastante, más no sé si hayan ido allá. En Colima, ¿verdad? Sí, o hayan venido hasta aquí, o va a venir ella. Dicen, no, tú de hecho... ¿Cuáles fueron los requisitos que tuviste que cumplir para ir a casarte a Colima? ¿Hubo alguna restricción? Fue lo mismo, lo mismo que te piden aquí para casarte, lo mismito, lo mismito. ¿Y cómo supiste tú de Colima? Pues, mira, yo empecé a buscar aquí, en Hermosillo, porque una persona, me dijeron que es San Luis. Pues en San Luis me dijeron, pues, que no, que eran, que no eran legales, porque estaban en proceso, que se llevaban un, ¿cómo se dice? Se amparaban. Se amparaban y se han podido durar tres años, dos años. Se autorizó un caso, un matrimonio entre hombres, pero con amparo. Con amparo. Entonces, me voy a Hermosillo, a ver, y voy a Hermosillo, y ver, sale lo mismo. Yo sé que sí hay gente que se ha casado, pero están amparadas, todavía no. Y no se han liberado, tienen tres, cuatro años y todavía no están liberados. Me fui buscando, me dijeron que en Chihuahua, me fui buscando por internet, encontré a... En Colima. Sí, hablo a ese número, me contestan, ya le dije, oiga, miren, sí, aquí es. Y ya le dije, pues, quisiera hablar con una persona indicada para ver qué requisitos me piden. Y sí, de nuevo, estás hablando con la licenciada, y ella misma me atendió. La oficial. La oficial, me dijo, estás hablando con ella, mira, te lo puedo mandar por... Y me mandó la boca, ahí está. Lo mismo que te piden aquí, es lo mismito que te están pidiendo allá. Lo mismito, las actas, esto, y lo mismo. Y la juez misma vino. Sí, pues es que nos íbamos a ir nosotros a casar allá para esto, pero me dicen mis hermanos, ah, ¿qué vas para allá? No podemos irnos todos juntos, no tenemos dinero para ir todos juntos. Mejor. O sea, ella hizo todo el papeleo, todo, y tú firmaste aquí. Aquí se hizo el protocolo de la firma. O sea, en lugar de ir todos para allá. Pero me llama la atención que viene la juez, tú la invitaste, la convenciste. Yo la convencí, sí. O sea, ahí, ¿cómo lograr que la juez venga, no? Pues es Leti Aceves, pues. Pero todos los días, los buenos días, nos damos, nos hicimos muy buenas amigas. Con la juez. Quedó muy contenta. Con la juez. Que si bailó con los grupos, ella, ¿qué hubo? Hubo unos cinco, seis grupos, no puedo presunir. Pero hubo unos cinco, seis grupos que me acompañaron. Es que todo el mundo quiere seguir el paso a Leti Aceves. Y no crean que me, gratis, o sea, no me cobraron un solo cinco. O sea, ellos me acompañaron, porque ellos quisieron, sí, yo estoy contigo. Pues la jueza no dejó de bailar, ni con la banda, ni con el mariachi. Ella bailó todo. Qué bendición. Y los músicos, fíjate, es un gremio muy, muy bonito. Es como el de los periodistas, porque entre nosotros nos cuidamos, ¿no? Nosotros nos echamos y ellos también se... Están queridos, están acomodados, pero nos blindamos. Nosotros sí, nosotros sí. Nosotros sí. A mí si me dicen algo de otro, yo de volar a salto. Pero si decimos entre nosotros, no hay bronca, ¿no? Pero sí, ahí viene un externo, es decir, y yo me imagino que con los músicos es lo mismo. En lo igual, en lo igual. Mira, vamos a irnos a una muy breve pausa. Volvemos de inmediato con Leti Aceves, porque también, aparte de esta etapa, vamos a hablar de sus 35 años. Exactamente. En el mundo de la farándula, que empezó de una manera, además, creo yo, de una manera, no voy a decir accidentada, pero sí como en un destino que luego, pues ahora estamos todos bien. Circunstancial. Totalmente. Vamos a una breve pausa y volvemos con Leti Aceves. Qué tarde, ¿eh? En reconocimiento a su compromiso con las mejores prácticas corporativas nacionales e internacionales, Fresnillo PLC recibió por onceava ocasión el distintivo de Empresa Socialmente Responsable que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía. Es así como refrenda su compromiso por mantener prácticas éticas y con valores en materia de seguridad, salud, protección ambiental, promoción de la educación, deporte e infraestructura. Fresnillo PLC continuará trabajando para contribuir al bienestar de sus colaboradores y el de las comunidades donde opera. Ferra eléctrica de Caborca. Ferra eléctrica de Caborca marca la diferencia, no tardes más. Pero como no me invitó, no tendrás que leer. Bien, ya estamos aquí de regreso en contenido 360 y tenemos a Leti Aceves, está diciendo Julieta Almacruz Ochoa. Leti, este pedacito es tuyo, las bailadoras de Ate, ya sabes quiénes somos. Antonio Másquez está mandando saludos. Saludos, Leti, desde el Valle del Yaqui. Aquí pones mucho ambiente, dice Manuel de Jesús Castellanos. Seminuevos Caborca, dice una mujer muy valiente que buscó el beneficio de esas niñas. Mis respetos para ti, Leti. ¿Ya ves? Muchas gracias. Lo dice Seminuevos. Damián Jaciel, saludos Luis y Julio. Bueno, toda la gente teniendo muy buena, muy buena. Cuando dije que empezamos, estamos en una tarde muy relajada, como el mango. Como el mango relajado. Bueno, este 2019 cumples 35 años en el mundo de la música. ¿Cómo fueron tus inicios? Cuéntanos un poquitito. Híjole, pues dice mi mamá, brevemente, cuando platico duro tres horas platicando. Dice mi mamá que me faltaban tres meses para completar cuatro años cuando yo ya cantaba. Yo me acuerdo de, así, yo me acuerdo que me llevaban un primo mío, Juan José, que en paz descanse ya murió, con una guitarra, 20 meses, me llegaban de la mano. Ahí voy, hasta La Lagunilla, aquí, en frente de la pasita de los taxis. Sí, sí, sí. La Lagunilla. La Lagunilla, se llamaba La Lagunilla. La Lagunilla, sí. Estaban los nietos, los surillas, todos ahí. Así en ese pedacito. Y me acuerdo que estaba una batanga, y ahí me subían a cantar. Yo me acuerdo que cantaba cuatro canciones, tres canciones, y no se me han olvidado. Y a la señora de agradecimiento, pues le llamaba gente. Desde entonces yo pienso que haya llamado gente, porque llevaba gente. Y cuando no me regalaba, yo tenía mi pelo largo, ¿no? Desde cuando no llevaba, me daban bolitas para el pelo, que me daban ropa interior, que un vestidito y así. Siempre fueron algunos, algunos, los fines de semana, pero nada más esta canción la cantaba porque no me traía. Yo me acuerdo que estaba muy chiquita, no me acuerdo cuánto años tenía. Mi mamá dice que cuatro años, ¿no? Pero ya cuando yo empiezo, me acuerdo que yo tenía siete años, y me hicieron cantar en unos aficionados. Mi hermano, mis hermanos. Y me llevo al primer lugar. Para entonces, mi papá con el mariachi era el que acompañaba a los artistas. Y pues en una única foto tengo de él con él, me acompaña, me está acompañando con el mariachi. Yo estoy asustada porque fue un 20 de mayo de este, de noviembre. De noviembre de este, y fue ahí en el estadio, aquí donde está la ley ahorita, me metí un gol. Desde allí estaba el estadio. Y yo estoy asustada porque veo tanta gente, pues, y era donde iban a presentar a la ganadora de los aficionados. No me acuerdo qué aficionados eran, creo que ayer nos decían que eran a la Cruz Roja o algo así. Yo no me acuerdo, pero yo me acuerdo que yo me saqué el primer lugar y mi papá me acompañó. Qué bonito. Pero tenía siete años en aquel entonces. Ya después vuelvo a cantar, a los doce años vuelvo a ganar el primer lugar. Competí contra Ernesto y Martín. Un dueto muy bueno que es Martín, hijo de Don Tavo. Uno que estudió, pues, el seminarista que estudió, lo mandó. Claro, Ramírez. Ramírez, por supuesto. Él, por cierto. Hermano de Armando. De Armando y de este... De la proyección. Sí, sí, sí. Bueno, pues él, Martín, y les gané. O sea, estaba mi hermano quedó en tercero, ellos en segundo, yo quedé en primero. Mira, toqué en familia. Sí, y de este... Me acuerdo, siempre competíamos los dos, Ernesto y Martín, siempre, pero les ganaban, les ganaban. Entonces, eso es lo que yo llevaba. Después al tiempo, yo no sabía cantar con grupos, ni mucho menos. Tú nomás con Mariachi. Yo con Mariachi. Nada más. Y entonces, después al tiempo, no sé si conozcan a Rosy Miranda o bien. Sí, claro. Chamaca. No, no la conocemos. Vamos, vamos, vamos. Cuando ves que están 15, 14 años, decían, vamos a una fiesta. Vamos, ¿a dónde? Te invitaron, sí. Tú hicimos. No vas a creer, hacía regalos. No le echaban nada a los regalos. ¿La Rosy? Sí. Estuvo conmigo toda la secundaria, imagínate. Pues, era para entrar a la... Y de repente, a ver, que venga Leti a hacer para que cante. Me hacían cantar. Ajá. Y así fue donde yo me... ¿Qué años estamos hablando, Leti? Híjole. Por ahí, pues... 84. Antes de que cobraras por cantar. Antes de que cobraras por cantar, sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que tú y ya te pagaron por cantar, Leti? Bueno, cuando me pagan a mí por cantar, fue cuando mi papá muere a los tres meses. Yo me acuerdo que antes de eso, me mete Rosy, precisamente. Éramos un grupito. Me apuntaron unos aficionados, donde estaba el grupo Mario Casas, que gracias a él yo inicié los grupos. Para descanso también. Para descanso, sí. Y me invitan a participar a los aficionados. Dijeron, no se vale encuatar voces. Tiene que ser pista, o grupo, o guitarra. Nada con... Nada. Y la que me ganó, pues, encuató la voz de Lucía Méndez con el corazón de piedra, me acuerdo. 85. Por ahí, entonces, ahí donde Mario Casas me acompaña a mí, ahí yo le dije que si me podía acompañar, y sí. Ahí va, bueno. ¿Con el órgano o con...? No, 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 con el grupo. Con el grupo. Con el grupo. Y ellos fueron los jueces. Pero se vendió Mario Casas en paz de cáncer. Se lo está recorriendo por allá. Desde... Dios santo. Él solo me dijo, me dijo, es que me pagaron, me pagaron, lo de una tocada, pues, tuve que, ¿no? Después él me dijo... Te confesó. Después me dijo, cuando yo entro, cuando él me da la oportunidad, a los tres meses... O sea, ganó la del playback. Sí, ganó la del playback. Pero estaba la pista. Corazón de piedra y luego andaba de moda la canción, ¿no? Pues... Andé desde... Y para... Ese a su aficionado le hacían las... Las profesiones... ¿Cómo? Las... Mujeres profesionistas. Y ellas le decían, ¿verá cómo se enojaron cuando le dieron el primer lugar a ellas? ¿Y eso fue en la feria? Esto fue cuando estaba en la feria a este lado. ¿Aquí? 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 Así es. Ah, bueno. Ahí... 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 Pasan como... Esos eran unos cuatro o cinco meses y... Y... Y fue cuando muere mi papá. Entonces, a los dos meses, tres, va a Mario Casas y me busca. Oye, Leti, ¿no quieres entrar a cantar en el grupo? Oye, ¿por qué yo no sé cantar con grupo? Le digo, yo juro mariachi, guitarra, nomás. El tiempo es el mismo. No, mira que ya empezó él a darme terapia. No, pues no, que no. Y como, pues, yo me quedé sola con los tres. Cuando mi papá muere, me quedo yo con los tres hermanos más chicos, porque mi mamá tuvo que ir a cumplir en el trabajo de mi papá en la... En la ostionera. Y sin paga, porque iba a iniciar la ostionera. Pues dije yo, de aquí puedo agarrarme en una feguecita y salir para comer. Pues ándale. Pues me animé. Pero yo no sabía. Yo no sabía que... Él se admiró mucho porque en el transcurso de tres, cuatro días le había sacado ya unas siete, ocho canciones. Y me dice, fue un martes. Me dice el viernes, vamos a ir a tocar a Pitiquito. ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Sí, no, hombre, ya estando a Pitiquito, te doy cuenta que estaba aquí ayer en la plaza. Empecé a cantar canciones, yo no sé de dónde saqué. Pero sí me acuerdo muy bien que fue a los tres meses que mi papá muere, porque yo empiezo a cantar esa canción con la que participé, se llama... Cuando se fue, cuando la quería cantar, que me la pedían, no podía. Me ahogaban, me acordaba de mi papá y me ahogaban, o sea, no podía. Hasta que lo logré superar y ya. Te tenía marcada esa canción. Sí, o sea, que sin querer, pues, me marcó un paso por mi papá. Fíjate qué interesantes sus inicios de que... Pues fue todo como muy circunstancial y ahora, pues... Tengo una idea, así, un recuerdo. En el bar este del Hotel Los Arcos, con Job. Jacob. Jacob. Jacob y Leti Aceves. Leti Aceves, Jacob y su... Y su teclado. Su teclado. ¿Verdad que sí? Con el inicio, en el teclado. Después de que ya salgo de Mario Casas, duré como un año, me meto a otro que se llama Santa Cecilia, de los mismos músicos que se salieron, decimos otro. Nos desbaratamos y nos metimos a uno en el movimiento. Después yo hice uno solo con mi hermano y otras dos personas allí, que se llamó Leticia... Leti Aceves y Luna Tropical. Desde ahí empecé ya con Leti Aceves, Leti Aceves. Y ya nos desbaratamos por cuestiones de los ensayos. O sea, que uno se batalla. Y entonces ella, precisamente Carmen me dijo, oye, dice, ¿no te gustaría cantar ahí en la cava? Me dice, ¿por qué? En la cava. Jacobo necesita que alguien le ayude. No, le digo, no, no. René quiere ver, quiere... Yo les dije de que tú cantabas, sí. Pues iré, le dije, y fui. Y al señor le gustó. Y Jacobo, pues, me sentía. ¿A don René o a René? No, a René Grandes. Sí, sí, sí. No, pues, ahí estuve, duré como unos cuatro años con ellos. Me da permiso de que vaya a Peñasco a trabajar por cuatro meses. Porque me llamaron, o sea, amigos, yo me imagino de él, porque le pidieron a él. Y me voy para allá. Pero ya cuando regresé, ya me hablan acá y me dan seguro, me dan todo. También allá tenía, ¿no? Pero me paga más, un poquito más aquí en las brasas. Y allí duró seis años. Y allí es donde yo trabajaba con Layo, con Renato. Entonces, ahí andaba con los... O sea, estuviste en la cava, luego en las brasas. Sí, y ahí, de ahí... Entonces, cuando estoy en las brasas, pues, Layo de repente me iba y así. Entonces, me digo, Leti, ¿no sabes quién toque el teclado? Me dice el señor Panduro. Yo le digo, pues, Ramoncito. Le dije, pero no sé si se anime. Y era muy miedoso, me acuerdo, Ramoncito. Todavía es muy tímido. Le digo... No la hacen ni bailar ni cantar la gente. Esta canción... No, 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 espérate, espérate, espérate. Decía, espérate. No, y ahora no. Me dice, Leti, ¿y esta canción? ¿Cómo me la sé? O estoy... Ahí me la está diciendo y yo la estoy cantando. O sea, nos acoplamos tanto que ahora... Yo le digo, tarararara, y él toca. ¿Cuántos años tienen tocando juntos, tú y Ramoncito? Si no tenemos 20, ya casi lo cumplimos. ¡Guau! Fíjate, qué padre. Te estoy hablando, fíjate, en las brasas. Yo tengo un disco que... No, un disco. Un cassette que grabé en el 98. En el 98. Ya con él. Pero ya teníamos como un año trabajando con él. No, no, pues entonces... Casi, casi cuando dejó la proyección él también. Sí, cuando empiezo a dejar la... Llorar por alguien, ¿para qué? Dice Leticia Cérez. ¡Guau! ¡Ándate! Ese fue mi cuarto. ¿Cuántos discos tienes? Cinco. Cinco. Mira. Vamos viendo. Vamos a hacer... Préstame el de este. Eso es lo tremendo, lo de Api. Sí. Muy bien. Mira, vamos a hacer una muy breve pausa, Selma, y vamos a volver a platicar ahora con Leticia Cérez. Y vamos a platicar un poquitito, si bien les parece, de a qué cree ella que se daba su éxito, su gran cariño, además, de veras, de veras. El fenómeno. El fenómeno. El fenómeno de Leticia Cérez, ¿no? Sí, porque es cariño, es afecto. O sea, la gente va, la abraza, la... No sé, es algo muy curioso. Tenemos unas imágenes, porque yo me las estaba reservando para otra ocasión, pero sí nos gustaría platicar con ella de eso, que cuando ya la ves a Leticia en el mundo de la farándula y cómo se desenvuelve ante el público, es otro rollo. Bueno, volvemos entonces después de esta muy breve pausa. Es un minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, Julio. Y es que tienes razón. Estamos platicando aquí, fuera del aire, de lo importante que es darles una certeza jurídica, legal, a las personas que ya están juntas, pues, que se quieren... Que están haciendo una vida. Y que hacen exactamente lo mismo o más que cualquier otra pareja matrimonio, ¿verdad? Bueno, estábamos en eso. Y nos quedamos que íbamos a hablar del fenómeno del ETCB, ¿no? Del fenómeno, porque es un fenómeno. Del cariño. Ya se quedó. El fenómeno significa que cuando se anuncia un baile, una fiesta, un shower, una juntada, lo que tú quieras, y le ponen ahí, ¿estará Leticia Cévez? Tienes que prepararte con muchas cheves, con muchos refrescos, mucha comida, porque va a haber mucha gente, y va a haber horas extras, porque la gente no quiere irse de la fiesta. ¿Sí o no, Leticia? No, pues... No, pero también... Creo que le va mejor con las horas extras. Sí. Se cobran doble. No, pues, o sea, también hemos tenido otras que bajan, pero a lo mejor también se debe a la gente que hace las fiestas. Porque si tú me vas a llamar a mí, y no invitas a nadie, pues no va a ir. Si no saben cómo, no van a ir. Pero la mayoría, la mayoría se puede decir de cada... 10 fiestas, 9 son... Súper mega... Sí, sí. Nutridas. Sí, o sea, que se quedan... Bendito mi Dios, yo en todas las fiestas donde yo he estado, aunque sea cumpleaños, sea esto, que seamos... Porque he ido a tocar a grupos de 10 personas, cafecitos y todo eso. Lo he cerrado. Pero hay una persona que no haya ido, que no me conozca, viene y dice, qué bonito cantas, qué bonito ambiente hace. Pero algo nos eleva, pues... Es como un ambiente, exactamente. No es... Porque tú vas a las fiestas y empiezas a ver a Leti cómo se desenvuelve con la gente y se involucra. Has hecho 5 discos. 5 discos. Fíjate, Leti, no cualquier persona hace discos o hacía discos. Cualquier artista. Porque... Sí, cualquier artista, ¿no? Porque esto de hacer discos implica una producción y todo. ¿Y cómo te va con los discos? ¿Cómo es el mundo de los discos? ¿Cómo llegas? Pues fíjate que ahorita ya, ahorita ya dimos por no hacer discos porque pues ahorita ya con... Ya, esto sí. Te piratean. No hay negocio. Ya, todo el mundo lo tiene. Claro, en el celular, sí. Pero pues a nosotros nos conviene porque la gente lo odia. O sea, entre más te vean, más te cantan, más estás en el ánimo de la gente. Sí, eso sí. Pues tanto así que... Pues a raíz de que yo me casé, creo que he trabajado mucho más. Sí. No, porque tienes que hacerlo, Leti. Sí, porque tengo que comer porque somos tres más. No, fíjate que... Pues fíjate, hemos ido... Nos estamos dando vueltas ya, nos estamos... ¿Has tocado en otros lugares fuera del país? Sí, estamos yendo fin y seguido. Vamos a... ¿Cómo le haces? ¿Cómo le llamó? Ni molle, como mentira a los gringos. Sí, o sea... Vamos de shopping. Sí, sí. Y el órgano... Es como en mi mascota. Los gringos ni preguntan. No, no, a ver, sí, pero si llegan a preguntar... No, no, a ver, sí, pero si llegan a preguntar... No, no, sí, pero si llegan a preguntar, pues... No, no, sí, pero si llegan a preguntar, pues... No, 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 porque como él trae el papel, la factura, lo trae y si le llegan a decir algo, pues él va a decir, no, creo que lo llevo a que le den una limpia, no, porque... Pero también se tocan en otros lugares aquí en Sonora, ¿no? Sí, estuvimos en una boda muy bonita en San Carlos, que vino gente de Reynosa, vino de Reynosa, Tamaulipas, vino gente de... Pues de otras, de por allá de Zacatecas. ¿Pero fuiste como artista principal o el Open Show? No, fui a una boda, tocamos en una boda, pero... Pero eras el artista principal, o sea... La boda fue con Leti Cévez. Con Leti Cévez, eso es. Una boda física. Sí, porque... Puedes ir de Open Show o algo. Imagínate a la orilla de la plaza. O en los recetimos, o sea, fue con Leti Cévez. Ah, bueno. Y nota que cuando termino de cantar, la gente... ¡Muchas gracias, Leti! Si uno conozco a la gente, o sea, yo no sabía quiénes... Y quiénes no, pues esta es la gente de Reynosa. Oye, es que este... Y pasa donde quieras. Pues cuando nos pagan, sí, le digo, si nos pagan... Leti, ¿cómo vives con...? Porque tú, él sigue siendo una persona súper sencilla. Y a Leti y a Ramón los conozco, obviamente, hace muchos, muchos años. Hace 20 años, ¿te acuerdas? Que hicimos las fiestas de la UN y todo. Y le invitábamos a Leti y a Ramón. Es que empezaban, ¿no? Empezaban ellos juntos hace 20 años. Empezábamos a salir a trabajar. Y Ramón Reynoso, pues el tío de Ramoncito, pues siempre andaba... Abogando por vosotros. Promobiéndonos. Pero llegó el momento en que, obviamente, Leti y Ramón, pues ya todo muy bien. Y desde entonces los conocemos y los queremos mucho. Pero aquí, Leti, hay una parte muy importante. ¿Cómo lidias con esta parte donde... Donde que llegas a un lugar y la gente te abraza, te saluda y tú... Y tú me decías ayer, es que a veces yo no conozco a la gente y la gente llega y te... ¿Cómo se lidias con la fama? O sea, pues cuando llega la gente y no la conozco y me habla, hago que ya las conozco. O sea, platico como si ya las... como estuviera platicando con ustedes. Aunque no los conozca. Sí. O sea, trato de meterme en... Pero no eres presumida a pesar de tu fama y tu éxito. Pues sí, si no lo conozco, no hay ni qué hacer. Yo visualizo a Leti y Seves de dos maneras. Haciendo bailar a la gente y haciéndola cantar. Pero canciones que le llegan al corazón para mujeres heridas, para... Cantándole, pegándole al hombre con todo. O sea, es... No más que los hombres me tienen en un concepto malo. ¿Cómo no? Creen que no me voy en desecho. Oye, ¿cómo no te vamos a tener en un concepto si nomás nos estás pegando? Ahí te va, para que veas, para que veas. Ahí está tu buena canción de bonita. Hemos ido a unas fiestas ya de 50 años de personas. Hace poquito tan solo estuvimos una... Onde un señor decía, ¿a qué fregado voy? Pues si nomás esa mujer nos echa a nosotros. Vamos. Y por ir a cumplir con la persona fue... Eran todos los que andaban ahí. Una pieza no te la dejó de bailar. ¿Qué pasó? Le dijo, le di, y las... Andaba en el play de las chicas del coro. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto y esto? Baila y baila. No dejó de bailar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que vamos a cantar en cada ocasión. Por ejemplo, si es de 80 años de una persona. Tenemos mucha baladita, mucha... Bolerito. Gente. Y más, yo les pido, les digo a las personas qué canciones les gustan. Y trato de complacer a ellas, ¿no? Para nosotros, el festejado que quede contento. Ya, si la demás gente no nos interesa. ¿Cuántas canciones te sabe, Leti? Todo y no sé. Para mí, la verdad, no, no, no. Más, menos. ¿Y cuál es la que más te piden? Más. De las mías, de las mías. Ahorita, para los hombres, el borrado de la lista y el perro botero. Así. En serio. El borrado de la lista. Son las que más piden. Son las que piden para... De las mías, ¿no? ¿Cómo se mata el gusano? Bueno, esa ya es para las cumbias. Este pedacito es tuyo. Sí, sí. Pero de las de ellas es el borrado de la lista. O sea, para echarle a los hombres así, es el... Ahorita, pues ahorita las cumbias me están pidiendo las... Llevo, los niños, me contrataron una piñata por el mango relajado. Canta el niño de cuatro años conmigo el mango relajado. Si no la canté unas seis, siete veces, no la canté. Ok, ok. Y hacen pasos y todo. Y es que esa canción, yo la escuché, es infantil. La canta un payaso. Ajá. No recuerdo cómo se llama. Es una canción infantil. Ahora. Pero Leti, tú la adaptaste, ¿verdad? Para tu público. Pero el pedacito. Dime. El pedacito es tuyo. Dime el pedacito. La frase sacude lo que trae arena. Sí. Y también todo el mundo la dice. O sea... Dime que hasta en los grupos grandes de por allá de México, que decían, sacude lo que trae arena. Y yo fui la que lo saqué. Tú me inventaste esa frase. Yo lo saqué, sí. Sacude lo que trae arena. Cuando andé. Renato decía, sacude lo que trae arena. Él decía jugando. Entonces siempre decía, sacude lo que trae arena. Sacude lo... Por ejemplo, ahorita me trae también, échenle agua al cooler, porque me estaba muriendo de calor en una fiesta. Y luego le decía, échenle agua al cooler. Y de ahí se agarró. Ya en la canción del de este, ya digo yo, échenle agua al cooler. La canción del de este. La canción del de este. Es el barro de este. El de este. Préstame el de este. Dentro de tu mundo, mira, vamos a hacer una muy breve pausa, volvemos en un minutito, y platicamos de la cantidad de eventos altruistas en los que te has sumado, porque esa parte, ese cariño de Leti a su gente, que no crean, ella verdaderamente ha cooperado con grandes causas, con grandes momentos, en donde la gente no tiene los recursos, y Leti y Ramoncito van, ponen el ambiente, la gente coopera, y bueno, es una gran aportación también la que hace Leti. Volvemos con esa parte también muy humana de Leti. ¡Gracias! 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 En Instituto ICAP, capacítate, aprende y avanza. Hoy te brindamos la oportunidad de que te integres más rápidamente al mercado laboral, pues nuestro innovador sistema educativo para nivel profesional te permite obtener en tan solo dos años tu título de técnico superior universitario. Y si deseas continuar preparándote, puedes hacerlo con nosotros, y así, en un año más, obtienes tu título de nivel licenciatura, algo totalmente nuevo para nuestra región y de gran impacto en la economía. Al ser de nuestros egresados, podrás emplearte en cualquier empresa a nivel nacional e internacional, o ser un gran emprendedor, construyendo tu propia compañía. Bien, pues estamos con Leti Aceves, la artista caborquense, contándonos parte en parte de su vida. Empezamos con un tema, pues, un poquito candente, si usted se va conectando, sobre el tema de los matrimonios de las personas del mismo sexo, que en Sonora apenas, qué retrógrada somos, pero apenas está tocando el tema y están ahí como, que hay que analizar, no hay que analizar nada. Leti nos contó las bondades de tener este contrato, que es un contrato. Es un contrato. Es un contrato. Si usted está casado, usted tiene un contrato. Y todos los beneficios que hay alrededor de la certeza jurídica de las personas y de las personitas que se incluyen muchas, muchas, muchas veces y ocasiones. Bueno, y después empezamos a hablar de su vida artística. Y una parte esencial y que es muy representativa de Leti Aceves es los cafés, pero que generalmente se hacen en apoyo de alguna causa social, de alguna persona que está en una condición de salud o en una condición económica un poquito complicada. Y Leti Aceves coopera yendo a estos cafés. Y cuéntanos cómo funciona esto, Leti, porque esa es una parte altruista y muy bonita que también tienes. Pues mira, pues a nosotros nos llaman para que vayamos, que nos apoyemos en un café. Mucha gente cree que cobramos, no les hemos cobrado. Nosotros decimos, no cobramos. Lo único que pedimos es que nos pongas un sonido. Entonces ellos buscan una Tino Banda que también participe, igual que nosotros. Y pues les regalamos una hora. Una hora. Una hora, igual la Tino Banda, igual el dos, una hora, ¿Tiene algún requisito que tú digas este sí, este no? O simple y sencillamente. Sí, ¿por qué? Yo he debo tocar cafés que no sé ni para quiénes son. Sinceramente, yo le pregunto, ¿para quién es el café? ¿Para esta persona? No, no, no. Pero más nos inclinamos más por la gente que tiene cáncer. Ok. Más, más, y los niños que también. Más, más, que nada. Sí hemos ido a apoyar que, por ejemplo, que una persona que le van a poner algo, algo, o que le van a operar. Pero no te creas que eso es fuerte. No, nosotros es el cáncer, la gente con cáncer. Que sabemos que de café no se pueden aliviar, no se pueden, con lo que ganaron ahí no se alivian. Siempre se los he dicho, el único que lo puede aliviar es el de arriba, ¿no? Pero les digo yo, con lo poquito que saquen, pues se pueden comprar una tarjeta para el celular, la persona que va con ellos. Se pueden comer un taco, se pueden tomar una soda, algo, pues, o de pérdida para el taxi. Es una gran ayuda. Sí, o sea, cuando no lo tienes. Mucha gente me dice, no, y es cierto que cobran las canciones. Y no la saqué de la duda, sí, le digo, sí las cobro. Sí las cobro, sí. ¿Cuánto? ¿20 pesos? O sea, si alguien te pide una canción ahí en el café, tú se la cobras. Yo le digo, sí, ¿cuánto vale? ¿20 pesos? Ahí en el café. Y si quieres el borrado de la lista, vale 50. ¿Y esa es tu ganancia? Entonces yo les digo que me voy a comer un jazgo con el ramoncito y la cocina. Pero no, al final, hablo a una de las organizadoras, les entregó en presencia de la gente. Entregó lo que me dieron. Lo que pagó la gente. Sí, hay mucha gente que sí le va bien, hay veces que no hay gente y se va porque... ¡Wow! Pero de todas maneras, 100 pesos, 200, 300. Extra. He logrado hasta 700, 800 pesos de mis canciones y se las... Y lo donan. O sea, aparte que va y se presenta porque el ETCB les deja el dinerito. ¿Qué tal, eh? De hecho, esa persona me dijo cierto que sí, y ella andaba haciendo el café. Uy, dijo, yo creo que tocaba. No, sí las cobro. ¿No entendía? ¿No entendió? No sé si fueron 300, 400 pesos, le pregunté. Le dije, ¿puede venir? Le dije a la organizadora, ya viene ella. Cuando le digo, ¿a quién presencia? Y lo digo, presencia del interventor, una persona que está hasta ahí, le hago entrega, le digo, de lo que me pagaron de la música, aquí está también, dice que la señora que hasta lloró. Lloró porque, o sea, no sabía. No sabía cuál era tu finalidad. ¿Cómo funcionaba el ETCB? Bueno, es que no todos sabemos, yo tampoco sabía. No, ahorita nos contó fuera del aire, pero le hice la pregunta obvia porque quería que ella lo dijera. Qué padre. Estamos todavía no nadados. ¿Cuántos cafés has participado? Ni idea. Es mucho, pero como les digo, a veces también para mí, ustedes entran, ¿por qué no? Estresante. Pues es su tiempo. Híjole, a veces no descanso, pero digo yo, sé que al cantar en este café, Dios me va a ayudar más. Y ahí voy. Y ya estando en el café, se me olvido. Todo, Dios me pongo. ¿Y cómo le hace el ETCB? Porque tú trabajas en las jurisdicciones, es un trabajo serio, riguroso, el horario de 8 a 3. No, trabajo de las 6, entro, entro a 6, de 6 a 1 estoy. De 6 a 1. De 6 de la mañana. Y si tienes que estar en Obregón ese día. Pues quedo el día, pero no. No, pues si alcanzo a llegar, llego a trabajar. Y tan solo cuando voy aquí a altar, por decir así, salgo a las 2 de la mañana, llego a las 3 aquí, 3 y media, me ando durmiendo, duermo una hora y te voy para allá. Fíjate. Una anécdota que me pasó, una vez pues llegué, andaba a pedir muchos sueños, y llega un señor y no lo pasé al papá Nicolás. Es una cosa que me pasó, me dice la persona que estaba ahí, pues si está bueno, lo voy a pasar, si no, no me quiero. Pero pues es que nunca me fijé, me dieron el número del expediente, voy y lo traigo. Pero era bis, pues, o sea, tenía un bis, yo lo jalé, no me traje el velo, no lo traje, pero un señor anda pasándolo al papá Nicolás. Pero bueno, en fin, pero pues son cosas que... Te saluda, te saluda mi comadre con suelo a oído coronado, que, pues que eras, que su papá, el chome, era fans de Leti, o sea, había saludos. Sí, sí, como no, el chome, saludos donde quiera, que se encuentren por allá, van a estar viendo allá. Sí, algunas veces fuiste a, a cantarle, a sus fiestas, como a mucha gente. Como a mucha gente, qué maravilla conocerte Leti, conocer esa parte tan, tan humana tuya, detrás del artista, y bueno, no quisimos adentrarnos mucho, porque obviamente la gente conoce tu trayectoria, mucha, mucha gente de aquí de Caborca y de la región, entendemos eso, pero queríamos conocer un poquito, adentrarnos al mundo de Leti Cévez y el gran corazón que tienes, y se te nota la bondad, se te nota el cariño, y el respeto que le tienes a tu público y el público te tiene a ti, es una cuestión muy precíproca, creo yo. Pues fíjate que sí, porque yo les digo, si usted está en serio, yo tampoco voy a estar seria, si usted no se pone en mente, yo tampoco voy a poner, ah, por luego, luego, en el ambiente. Sí te sucede, o sea, llegas y, si el ambiente está apagado, te llevan, te llevan. Porque no sé si les vaya a gustar lo que voy a cantar a las personas. A estas alturas estoy pensando si les va a gustar. Esa es la humildad. Esa es la humildad, esa es la verdadera humildad. Donde yo empiezo a ganarme a la gente es donde estoy cantando canción y veo que aquí hay persona y empiezo a cantarla, que ella también, ay, la llevo, y yo, y es donde yo empiezo a darme el valor, al valor, y empiezo a cantar. Y empiezo a entrar en el ambiente yo también. Hasta que, bueno, luego no van a bailar, porque ya de plano veo gente que ya conozco, que ya las he visto, pues ya con esas, ahí me entrego y vamos a bailar. Leti, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Para mí, para mí, uno de mis artistas favoritos era Juan Gabriel Rocio Durca, como ayer te comenté también así, para mí ellos eran, y como artista, Verónica Castro, no sé por qué el carisma que tenía Verónica Castro siempre, Verónica Castro, pero por novelas. ¿Y le canta la canción La Macumba? De ella es El Pedacito, de ella. ¿La canción de El Pedacito es de Verónica Castro? Sí, claro. Verónica Castro, no más que no le dieron, fue cuando andaba La Macumba, pues entonces no le dieron. Y claro, pues con Verónica Castro no iba a pegar, pero con La Leti, pues sí, ¿no? Tiene sentido. Bendito Dios, ese pedacito, hombre, desde chiquitos hasta... Todo mundo. Un saludo a la gente de Incén, si no está viendo la gente que no alcanza a ver que va a Incén. Mucha gente te va a ver, te está viendo. Esa señora, cómo me quiere, la gente grande y de la tercera, no, no, nomás saben, mi mamá, mi mamá va ahí y lo, ahí viene, Leti, ¿qué? Vamos a hacer una fiestecita, no quiere decir, ay, ay, pues ahí voy a cantarle a mi mamá, no, pues ya. No puede decirle que no a tu mamá. No, pues no, es el regalo que le damos o así. No, esta vez, no, pues, ¿sabes qué? El 5 de abril, cumplo años, me van a hacer algo, me dijeron, ¿por qué, mamá, quieres fiesta? Pero si me la hacen, quiero que me la hagan a ella en Incénice. Y ahorita que llegó mi hermano con el mariachi y también le dieron la sorpresa, ¿no? Una llorona, mi mamá. Feliz. Sí, la gente, pues, sus compañeras. La quieren mucho a ella en Incénice. Así como me quieren a mí, yo creo que quieren a mi mamá. Ahora como la quieren a mi mamá. Qué padre. Te agradecemos mucho la apertura. No sé si alguna vez habías hablado una hora completa, casi una hora, ¿verdad?, platicando y sé que muchas cosas se quedaron pendientes de platicar, pero te agradecemos la apertura para hablar de tu vida personal, íntima y cómo nace, cómo crece Leti Aceved, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No se les olvide este 16, ¿eh? no, adelante. 16 de agosto. Invita a nuestro público. Órale, ¿qué plan que tienes? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos un poquitito. Me disculpa, se nos andaba olvidando la pachanga. Es lo más importante. 16, 16 que es viernes. Viernes, muy buena, agarramos muy buena. ¿En dónde vas a hacer? Sí. Fin de semana. Fin de semana y quincena, ¿en dónde va a ser? Ahí en el Fandango. Fandango. Lo agarramos porque va a ser un, ¿cómo se dice? va a ser más, va a ser más chiquito que acá en el Señorial va a ser este... ¿Pero va a ser afuera? Sí, afuera, afuera. Tiene dentro y fuera, ¿no? Que te caben unas 40 mesas redondas fácil ahí, ¿verdad? Sí. Fácil, fácil. Pues en la boda fueron más de 500 personas. ¿Y ahí estaban? Ahí están. Entonces se va a poner bueno. Sí, nosotros hicimos nada más 300 boletos. Cupo limitado. Cupo limitado. Vas a tener cupo limitado. ¿Dónde se pueden adquirir los boletos? Ahorita los tiene Rosita de los taquitos del compadre y ella está dando una promoción. Si van y le compran cinco, regala uno por parte de taquitos del compadre. ¿Cuánto cuesta? 50 pesos. Está en 5 de mayo y está en la asadero La Carreta. Y andan dos, andan dos, tres personas. 5 de mayo aquí en la carrecería, aquí en el centro. ¿Cómo se llama? Súper del Mayo. Súper del Mayo. Allá en la Santa Silla. Súper del Mayo. ahí en Súper del Mayo. No me acordaba que había otro Súper. Súper del Mayo. En la Santa Cecilia. En la Santa Cecilia. En la carreta, aquí en el asadero que está aquí por la Obregón y la Peque. Ahí con Daniel y otro muchacho. Sí, 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 con los de la Cruz. Con los hijos de Gilberto. El Gilberto. Y los auténticos taquitos del compadre. Porque son los primeros que llegaron. En la Michoacana. Ahí mero. Ahí mero. Ahí en la Michoacana. Ahí en la Michoacana. Sí, sí, sí. Y ahí es donde está una promoción de cinco boletos y le regalan uno. Ok, muy bien. Entonces nada más son trescientos. Trescientos boletos. Y va a ser este próximo dieciséis de agosto en el Fandango. Sí, nos van a acompañar los grupos. Ok. Los grupos, creo que, pues invité a Martín, Martín Muñoz y su plebada norteña. Ajá. Y va a estar también pues mis sobrinos. Van a estar, se llama, se pusieron ahí, cambiaron de nombre. Se llama Herencia Cedes. ¿Herencia Cedes? ¿Quiénes son ellos? Es Fernando el que ayudaba a Yanet, mi sobrino. Y el hermano más chiquito. También ya entró a la frámbula y otros dos muchachitos. ¿Y Yanet dónde está? Yanet, ella está ahorita en, por allá está en Gilabel. Está triunfando allá. Y también, ¿la artistía, cantando? Pues no, no quiso cantar. Grabó, tiene un video muy bonito. De hecho, el dueño de la canción le habló, pero él no se había dado cuenta que tenía esos mensajes. Pero ya se puso en contacto con él y le dijo que se ponía a su disposición. ¿Y cuál canción es? Besos nuevos de, ¿cómo se llama el muchacho? Este, muy famoso. Me gustó mucho la que cantó con Emanuel de Impacto Rebelde. Oh, sí, sí, sí. Una de Sebastián Yatra que le cantaron muy el estilo de ellos. Mucho me gusta. Sí, les canta. Me gusta más que con Sebastián Yatra. Le quedó muy bonito. Canta muy bonito. Es que los Aceves es Leti y la herencia, la descendencia, todos los Aceves cantan muy bien. Pero no es de Leti, es tu papá. Sí. Tío, todos los Aceves. Exactamente. Y de Miguel Aceves Mejía. De hecho, yo le digo a nuestro compañero que mi papá fue el fundador del mariachi. Él fue el que trajo el primer mariachi aquí a Cuba. ¿Cuál mariachi? El mariachi regional. Fue el primer mariachi que hubo. De ahí salieron los Gabilanes y después el superior de los Reyes. Pero primero fue el superior. ¿De dónde era originario tu papá? De Guadalajara. Mi mamá también de Guadalajara. Son de Guadalajara los dos. Ah, de Guadalajara. De Guadalajara. Era de Guanatos. Pues por ella también en Miguel Aceves Mejía. Sí, pues toda esa gente del Bajín. Que de ahí viene entonces del Bajín. Toda esta parte. Pues Leti, qué gusto haberte tenido. De verdad, te agradecemos muchísimo esta plática que resultó. Estamos como el mango muy relajados aquí nosotros. Sí. Yo dije, voy a estar cinco minutos. ¿A poco ya pasó una hora? Una hora, Leti, una hora y se quedaron muchas cosas pendientes. Pero conforme, luego volvemos. ¿Qué te parece? Te estamos muy agradecidos. aprecemos el teclado si quieres. Órale, órale. Luego nos aventamos algún fin de semana. ¿Qué te parece? Cuando gustas. ¿Qué te parece? Aquí estamos hoy, 8. La semana que entra ya va a andar muy ocupada con todo el show. Después de que salgas con todo el show. Pero ¿sabes qué podemos hacer el 16? Mandar y transmitir el evento de Leti desde allá. O grabar y editar y luego pasar. Y luego pasarlo, como sea. Pero vamos a tener el festejo de Leti aquí en Contenido 360. ¿Qué te parece? Sobres. Y le vamos dando promoción porque vamos a hacer además un video muy padre, decir, un poquito de su semblanza y todo, pero ya más estilizado, ¿verdad? Algo más comercial para que la gente lo vaya viendo. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A ti, Leti. No le puedo, ¿qué le puedo decir? Muchísimas gracias por esta gran... No, no, no. Por armar la puerta. Es un honor, es un honor para nosotros. Contenido 360. Contenido 360. No sabía contenido 360. No sabía decir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya está. ¿Quién me dijo? El tremendo Chicoli. El Chicoli fue quien te dijo, ¿verdad? Sí, pues es que andaban... Aquí anda Luis Castillo, y dijo, pero... ¿Pero quién decía? ¿Y quién andaba otro por acá? No sabía. Andaba muchos medios ahí cubriendo el evento de la plaza, pues. Sí, andábamos con uno. Sí, andábamos como unos cuatro o cinco medios. Ahí con el químico. Con el químico, que luego me entero. ¿Y ahí sí te pagan el etil? No, no, no. No, no, no. Vimos, no. Vimos, no. Vimos operando con la gente, o sea... Porque no lo... Ya averigüe bien. Resulta que la iniciativa es de vecinos de la colonia. Y entonces, ¿qué es lo que hace el PRI? Pero es una iniciativa totalmente ciudadana. Sí, sí. Así es. Más bien nosotros fuimos haciéndole favor a Nati, Nati Ramírez. Sí. Es una de las organizadoras de eso. Me dijo, Nati, que no fue una hora, pero no sea mala. Pero como siempre anda en mis eventos y es una de las chicas del coro, nos ayudan en todo a participar. De hecho, ellos van a ayudarme ahí. No sé si... Pues que voy a dar unos recuerditos a las cien personas que entran primero. Ok. Voy a dar unos... A ver si les toca. A ver si les toca. Entonces, ellas dijeron, nosotros te ayudamos a cobrar a la gente. Qué padre. Entonces, incondicional, sin cobrarme un sorpreso también ellas. Como ven que yo ayudo, ellas también me ayudan. Pero sí, les hemos ayudado a todas. Igual ellas me han ayudado mucho. Entonces, yo no me puedo decir, no. No te puedes negar. Yo no me puedo negar porque ellas me han ayudado bastante. Con todo el gusto del mundo, Leti, estamos aquí. Y qué gusto platicar contigo y conocerte un poquitito más a fondo. Y que la gente conozca tu trayectoria, de verdad, que nos da mucho gusto. Saludos a Leti Ezeves. Muchas gracias. Familia, parte de la familia de Amy Castillo. Y mucha gente viendo muchísimo. A la familia Castillo, por supuesto. Mañana, mañana en Contenio 360, hoy, Julio, tocó un tema interesante. Resulta que se nos cae un folder que está aquí, Leti. Y dice, dice Ricardo, nuestro operador de la mañana, dice, yo vi claramente una sombra que entró. Entonces, se cae, ve una sombra, voltea a Ricardo y se cae el folder. Todo fue así como de repente, ¿no? Entonces dice Julio, es que las fantasmas. Aquí estaba el folder, ese que ves ahí, mira, ahí estaba. Estaba tirado. Y de repente, cayó para atrás sin que nosotros tocáramos nada. Nada, nadie tocó nada. Entonces, Ricardo voltea y dice, yo vi que algo pasó. Acaba de pasar una sombra. Así es la hora. Y ya nos pusimos a hablar de espantos. Y mañana, a las 8 de la mañana, viene la gente de la hora marcada de Caborca, que son cazafantasmas, ¿qué te parece? ¿Tú crees en los fantasmas? Yo creo. Sí, sí creo. ¿En serio? Es más allá, donde ontier le dije a la mamá de las niñas, ya vete a descansar, ¿qué andas haciendo aquí? Yo también estaba quedándome dormida y abrí los ojos por el espejo. Veo qué pasa y la vi y digo, yo sé que es ella, porque es la misma figura de ella. Ok. Vete a descansar, le digo, ¿qué andas haciendo aquí? Pero no me dio miedo. Pues sentí que abrieron la puerta y como tenemos una perrita chiquita, yo dije, fue la perrita, no, la perrita estaba dormida aquí conmigo, aquí a un ladito de mí y abro los ojos, pero cuando oigo el ruido, veo, porque el espejo me da la puerta y el cansever, le digo, ay, le digo, acaba de pasar, en ese ratito entraba acá, me dice, voy a pasar a la Yara, si anda aquí, dice, porque a la niña más grande, ella también la ha visto. ¿Ah, sí? Ella viene, por ejemplo, ahorita la niña, una anda en Hermosilio y la otra está en Tuxono con su otra abuelita, como están de vacación, pues, y dice, bueno, viene a buscarla porque siempre las anda cuidando, siempre anda conmigo. La más grande no le tiene miedo, la más chiquita sí tiene miedo, la más grande no le tiene miedo. Fíjate que interesante, ¿no? La gente como tiene... Sí, ella nos dice que no y le dice, mamá, así se levanta, porque le dicen mamá a su abuelita, mamá, aquí estuvo mi mamá conmigo, así, sí, mira, y en la noche ella se apaga todo, no tiene miedo, y además sintió, dice, que se le subió aquí, pero ella pensó que era su hermana primero y dice, quítate, que le dijo, y su hermana estaba bien dormida, le dice, era mi mamá, mamá le decía a su mamá, era mi mamá chiquita, le decía a su mamá chiquita, a su mamá, a su mamá le decía a mamá chiquita, ella está criada con su abuelita. Pues mañana vamos a tener el tema. Cuéntame mi historia en la mañana también y mañana a ver qué nos cuentan los de la hora. Y mañana nos traen unos videos y otras cosas. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Mañana en contenido 360, a partir de las 7.30 de la mañana y los cazafantasmas, bueno, no son cazafantasmas, los muchachos de la hora marcada a las 8 de la mañana van a estar aquí. Compilan historias, ¿no? Sí, van a contar las historias. graban historias. Y sobre todo de aquí a Caborca, ¿no? Sí, sí, está padre eso. Muy bien, pues muy bien. muchísimas gracias. Al contrario, Leti, ya sabes. Y a toda esa gente que está frustrada, no se frustre, salga adelante, no pasa nada, como dice el dicho, salgan del club. Más si quieren ayudar a otras personas. Ok. Sí, es verdad, yo lo comprobé. Gracias a Dios, mis niñas tienen su pasaporte, sin tener apellidos míos, sin tener los apellidos de su abuelita. Ellas ya van y vienen al otro lado, de hecho, ahorita uno anda por allá paseándose. Ajá. Y, este, y pues tienen su, su Issste, ya tienen Issste. O sea. Y tienes una certeza jurídica de las dos partes. Sí, y están bien las niñas, les hacía mucha falta, están con nosotros. Y hay que salir del clóset, hay que ser valientes en esta vida, tener una preferencia sexual, diferente a lo que está, como lo acostumbrado, no pasa nada, Leti. Es que hay mucha gente frustrada, pero, pero pues, y la que más te critica, es la que está más, más embarrada, como se dice. Wow. Realmente. La que más te critica, y yo te lo puedo comprobar con muchas personas. Sí. Esta persona sí, y esta sí. Porque nosotros tenemos, yo como soy, y yo te puedo decir a esa persona sí, esta persona no. Y así, yo te lo puedo, casi un 100%, te puedo decir a esta sí, esta no. Y yo te lo puedo decir que sí. Entonces, ¿para qué? Pues, ¿para qué ocultarlo? Pues, hay mucha gente que hasta se muere de tristeza, por no, por no. Vivir su. Exactamente. Sí. Y de todas maneras están juntos. Ya ves, Leti cada vez más joven. Ya ves. Estás enamorada. Ahí está. Estoy morada, dijo el otro día. Estás enamorada. Pues, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, hasta un último comentario, para que se den de tarea. Yo, yo también creo eso. Tenemos que vivir, la vida solamente hay una, tenemos que vivirla intensamente, y eso se trata de ser felices. Y vivir felices. Lo que nos queda en la vida, eso no sabemos cuándo nos morimos, no es cuándo. Hay que vivirla feliz. Y sacudan lo que, ¿cómo se dice? Pongan, no, pónganse. Hay que estar relajados y sacudan lo que trae arena. Y si hace mucho mejor, echarle agua al cooler. Y hay que echarle agua al cooler. Como tiene frase. Muy bien. Sí, ni modo, muy bien. Pues, esto fue Contenido 360, edición. Muchas gracias. Despertina, con Julio Mojica, yo me vine aquí a intruso, porque pues tenemos una súper invitada, y Leti Aceres. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias. A las 7, 7.30, gracias Leti. A las 7.30 mañana, es viernes ya. Y le damos continuidad también a lo que está pasando en la 15 de septiembre con los animalitos asesinados. Seguimos con eso, con la muerte de los perros. Muy bien. Pues, entonces, muchísimas gracias, por el favor de atención. Nos vemos mañana, 7.30. Gracias. ¿Estás bueno? Sí, muy bueno. ¿Qué se me hace? Machaca Suárez, la mejor carne seca y machaca de Sonora. Toda una tradición avalada por su calidad y más de 25 años de experiencia. Ahora tenemos carnicería, abarrotes y como siempre, los mejores productos de Caborca y la región. Machaca Suárez, calidad que se exporta. Me llamo Saúl, Saúl Mata y vengo de Phoenix, Arizona, aquí a comprar la carne seca.